¿Qué es lo que produce el hemorroide? El estreñimiento provoca el hemorroide. Una persona está sentada, no se sabe qué tipo de quebranto tiene esa persona y llega otra persona en ese asiento caliente, llega y se sienta, también eso lo provoca el hemorroide. Dicen que las cosas picantes producen hemorroide. No, la sangre es sucia. A mi entender, yo creo que el hemorroide viene de un estreñimiento muy fuerte y el estreñimiento viene de comer tantos productos refinados que comemos, que no comemos cosas que tengan fibra. El hemorroide viene de un estreñimiento muy fuerte y el hemorroide viene de un estreñimiento muy fuerte. Supuestamente ahora mismo esta mata que salió ahora, la moringa. El té de caldo santo. Dos o tres tabletas de alcanzor en agua caliente, coge la tabletita y se la echa al agua tibia. La tapa y la deja 15 minutos o 10 minutos y luego después uno se siente en ella. El consumo de germen de trigo, la sábila, la linaza y hay un sinnúmero y comer muchas frutas que contengan fibra. Gracias. 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 Gracias.